El diputado de Vido tiene la palabra el diputado Carlos Rubín. Sí, señor Presidente. La verdad que es un tema que no debería ser motivo de tratamiento de esta forma, porque hubiésemos esperado un gesto del diputado de Vido que evite esta discusión, en la cual pareciera que estamos decidiendo si los fueros son para esconder y ocultar delitos, o son prevenciones constitucionales para preservar la división de los poderes. Nuestro pueblo vive con estupor e indignación la difusión de hechos de corrupción y la aceleración de investigaciones judiciales, que pone nuevamente en cuestión la escasa credibilidad de la clase política y especialmente de este Congreso de la Nación. En este marco, más allá de las desproligidades del procedimiento del presente expediente, debemos con claridad y sin lugar a dudas, que no estamos dispuestos a tomar ninguna medida que obstaculice ninguna investigación judicial y que las personas con responsabilidades institucionales, con poder, como dice la gente, son los primeros que debemos dar el ejemplo y ponernos a disposición del Poder Judicial. Lamentamos también que nuestro partido justicialista no se haya expedido claramente ante los hechos de corrupción infragante que hemos presenciado. Y eso nos obliga, como partido político, a trabajar denodadamente para que la honestidad y la decencia sean el puntal de nuestro partido y renazcan los anticuerpos tan necesarios para que se produzca una profunda renovación que recupere la decencia y la credibilidad de uno de los movimientos más importantes de la historia argentina. Y como dice nuestro Papa Francisco, que el tiempo es superior al espacio, yo creo que más allá que los espacios políticos que hoy se disputan a través de las denuncias de corrupción y de las investigaciones, creo que tendremos que estar a la altura de este bicentenario histórico como dirigentes políticos e iniciar un proceso profundo de transformación de las instituciones de esta república para garantizar la transparencia y la honestidad del Estado y de los funcionarios pro. Es la única manera, señor Presidente, que esto no termine siendo un acto de gatopardismo, un cambio para que todo siga igual, sino una verdadera transformación que siente las bases de una Argentina desarrollada, justa y honesta. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.